Profe, bueno, pues inicia un nuevo torneo, una nueva aventura, una nueva ilusión. Sí, la verdad que sí, creo que de alguna u otra forma nos quedamos con ese saborcito amargo de no haber podido pasar en la liguilla la siguiente ronda, pero creo que también nos dejó buena enseñanza, nos dejó buenas cosas de saber que necesitamos trabajar, necesitamos tener refuerzos para poder aspirar a hacer otro gran torneo. Y poder otra vez calificar y por qué no poder pelear por un título también. Aparte de estos cuatro nuevos refuerzos, Nacho, ¿los platicabas también o se escucha el rumor del Hobbit Bermúdez con el cual todavía no podías platicar? ¿Ya platicaste con él? No, todavía no, hasta hoy. Ayer tuve una llamada del dueño, más o menos me comentó cómo estaba la situación. Hoy voy a, aquí ya está más tranquilo, más calmado de todo esto, poder tener contacto con él. Y escucharlo, oírlo, si de alguna u otra forma nos podemos acercar en un punto donde lo pueda ver personalmente, pues me gustaría más, ¿no? Pero todavía no tengo contacto con él. Profesor, ayer se hablaba, sonaba el rumor de Omar Arellano que podría venir, ¿qué es cierto de eso? No, entonces sí, no, te lo puedo asegurar que no, no hay nada de ese rumor. Digo, siempre al final, como tú dices, son rumores, que quién se va, quién viene, por ahí alguien me decía que si Cosme sí va, le digo, bueno, pues yo todavía no, Cosme no se ha presionado porque me pidió permiso todavía esta semana, tenía un asunto, tanto él y parece que tiene un asunto personal un poquito delicado, que no le, que me pedían permiso para aparecer hasta el fin de semana. Profe, ¿qué te falta? ¿Qué estás contemplando de los refuerzos que todavía no llegan? Mira, yo creo que una realidad, y ustedes no me van a dejar engañar, nuestras bandas eran un poco, yo tuve que tirar tanto a Mauri como a Loroña de repente de volantes, Diego, Diego de la Torre también, que normalmente no es un volante volante que nos dé profundidad, por eso hoy se pensó en Beach, se empieza en Damarcus, el mismo William, que también me puede ayudar a jugar de volante, y estamos, por eso también lo de Cristian, ¿no? Lo del hobby, ¿por qué? Porque necesitábamos un poco más de bandas que nos dieran, a veces, o muchas veces teníamos buena posición en amplitud, pero no éramos verticales y hoy buscamos ser un poco más verticales. ¿Se piensa en un delantero mexicano, Nacho? No, por el momento no, no pienso en ningún delantero mexicano, hoy es de rumores todo esto, todos los días trato de estar al contacto con Adolfo, que es nuestro presidente, y hay ocasiones que por teléfono con el ingeniero Amado, pero normalmente intentaremos que de aquí al cierre logremos armarnos de la mejor manera. Profe, ¿ya se tienen fechas o algún rival contemplado para amistosos? El viernes estaremos jugando contra curtidores de segunda división, el día 23 contra Chivas allá en Guadalajara, el día 27 contra Zacatepec, y el 29 está por confirmar, por ahí me había hablado Veracruz, habría poder chance de jugar el día 29, o si no, bueno, aquí tenemos cerca a Celaya, tenemos cerca a San Luis, intentar de alguna u otra forma tener cuatro o cinco partidos de pretemporada. Profesor, tocaba el nombre del brasileño Fernando Silva, ¿a qué tan cerca está esa posibilidad? El problema de él es el permiso de trabajo, y ya ves que el torneo anterior como se suscitaron cosas medio raras, que tenía que salir del país, que regresar, y él, bueno, yo les digo hasta que no esté todo bien, porque de una vez llegando aquí no me gustaría que me salieran, que al cuarto para las doce se tiene que salir para arreglarse eso, creo que por eso mismo no ha llegado todavía. Es prácticamente un hecho. Sí, es un hecho, es un hecho. ¿Y el caso de Camilo Zambezo? Camilo Zambezo, su contrato termina hasta el 31 de diciembre con la MLS, o con Vancouver, que es con el que estaba jugando, y si se da, porque bueno, son cuestiones administrativas ahí que de repente se me salen a mí de la mano, pues lo estaremos, si es que viene estará llegando como por la primera quincena de enero, entonces no te creas, ya va retardando estas llegadas, y ahorita lo único que pienso es que no lo tengo, ya pensaré si en enero se da la posibilidad, pues bueno, ya pensaremos más en él. Profe, el tema de Diego Guastavino, que está jugando a la final del fútbol peruano, ¿todavía sigue el interés? Sí, hay una posibilidad también, no te lo voy a negar, porque también creo que ha hecho un gran torneo, cuando estuvo aquí Colombo, que no tuvo esa continuidad de trabajo que mucho jugador necesita, y hay una posibilidad de poder, que él pudiera estar aquí con nosotros, pero bueno, digo, al final no está descartado por completo. ¿Han tenido contacto con él? Sí, nuestro presidente ha tenido mucho contacto con él, yo no, porque cuando están participando en campeonato no me gusta meterme o faltar el respeto, no a una institución que en ese momento tiene un contrato, por eso yo me he mantenido un poquito al margen de él. Aparte de estos jugadores, ¿habría uno más, Nacho, que faltara por ahí, o ya estás completo? No te voy a negar, y creo que a ti te lo comenté, Mauro, y lo de Michael Arroyo, yo tuve un acercamiento con él, hablé con él, pero bueno, digo, en la parte económica normalmente yo no me meto, él pertenece a Atlante, y no sé qué tantas posibilidades tengamos de poder entablar alguna plática con ellos, pero ya en lo personal yo hablé con él, él estaría muy ilusionado de venir con nosotros, pero ya hay otro tema que yo normalmente no me meto, que es el administrativo. Con esos nuevos refuerzos, Nacho, y por la inquietud que tenía la afición, porque han manifestado que es un poco defensivo Querétaro, ¿veremos otro Querétaro diferente o seguiremos viendo el mismo Querétaro, Nacho? Es cierto que ellos te ofrecen otro tipo de ser más verticales, de tener un fútbol más ofensivo, que a lo mejor podemos adelantar más las líneas, un poco más adelante, que me da la posibilidad que de repente puedes jugar un 5-2-3 o un 5-3-2 dentro de esto, pero yo creo que nuestras más necesidades estaban en las bandas, que normalmente no teníamos a alguien que nos diera profundidad, y si tú no mal recuerdas, hubo momentos como contra Javarez que Cosme jugó de volante y que fue el que nos dio, nos da esa profundidad que realmente el equipo no la tenía, y ahora con estos jugadores que estamos intentando traer, ojalá y nos den esa, que el equipo sea un poco más vertical, porque creo que si tú has visto independientemente el primer torneo donde descendimos, pero logramos calificar, pues hemos ido aumentando nuestra cuota, aumentamos dos puntos, mejoramos en defensa, en ofensivamente también, y yo creo que nuestro parámetro es lo que acabamos en el torneo anterior, tenemos que mejorar lo que hicimos en el torneo anterior, ¿por qué? porque después también hubo cinco equipos importantes que no calificaron, entonces también ellos se están reforzando, esto nos va a obligar a nosotros a realizar una buena campaña que nos permita consolidar al equipo otra vez calificando. Jóvenes, de una vez se las cuento, estoy autorizado a jugar con jóvenes, hay mucha gente joven que tengo aquí, pero eso no significa que no luchemos por intentar hacer un buen papel en Copa, pero normalmente vas a ver a muy pocos, normalmente suplentes, pero vas a ver a Jimmy, Loroña, Kevin, Milke, Juanito de Alba, está Abel, que es un central joven que me gusta mucho, yo a Taque, que jugó en la final de la segunda, que me gustó en el torneo anterior, toda esta gente joven, y a lo mejor por ahí al que necesite del primer equipo que agarre ritmo, lo pondré uno o dos, pero la mayoría estoy autorizado a jugar con jóvenes. Dentro de la plantilla, tú sabes que hoy hay rumores, por ahí no sé qué, alguien me dijo que sí, sí va a Puebla, que sí no, yo lo único que trato es que el jugador, que se quede, que se quede contento, yo no quiero a nadie al disgusto, y por eso se los dije antes de irme, nos fuimos de vacaciones y hoy que regresamos, si alguien tiene la intención de irse, nada más no me lo diga al cuarto para las 12, porque aquí se queda conmigo y no juega, entonces no me quiero ver forzado en eso, ustedes saben de la disciplina que me gusta meter mucho, y en ese aspecto ellos saben, si hay una posibilidad tiene que ser ahora, si ya me lo dicen el día, la otra semana entre 24 o 25, pues difícilmente ya los dejaré, ya la mañana, estoy sincero, porque ahorras mucho trabajo, es cierto que nos hemos quedado con una muy buena base entre 17 y 18 jugadores, eso también me ayuda a que las incursaciones, pues sea el trabajo menos pesado con la gente que viene, pero sería mañana, pero tú sabes que hoy es, al ver muy corto tiempo, pues las negociaciones se traban, los permisos de trabajo, entonces todo ese tipo de cosas, que va tardando la llegada de los jugadores, pero espero que la semana que viene, ya estemos hablando que estemos un 90 o 95%, por el equipo que terminó jugando, pues tengo muchas posibilidades de poder seguir, de que estemos trabajando, y pensar en esa primera jornada, eso no te lo voy a negar, tampoco te aseguro que sea así, porque también hay gente, que no está aquí, pero está haciendo pretemporada, y eso te va ayudando a, por ejemplo el caso de Juárez, de Moe y Velasco que llegaron, pero ya traen una semana de pretemporada, entonces no les está costando, o sea, quiero pensar que si el día de mañana, que Dan Marcos ya también por ahí, estará reportándose en estos días, está trabajando, entonces esos te ayudan, pero de alguna u otra forma, los que me llegan después del 25, por ahí de adelante, pues va a ser muy difícil, que pueda contar para la primera jornada con ellos.